Amigos de ADN Acatlán, los saluda Alejandro Santes desde la 40ª Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. Hoy estamos aquí para cubrir la presentación del libro a dos pasos de la locura de Silvio Olmedo. A esta conferencia acudieron más de 200 personas que llenaron el salón de actos del mismo recinto. Dentro del libro podemos encontrar algunos de los padecimientos psicológicos más comunes, tal es el caso de la depresión. La depresión es algo en que de repente tu vida se filtra a través de un negro escudo en el que no ves salir. Tu vida no te sabe nada, no tienes esperanza. Mucha gente le ha dado que llora, otros de repente tienen muchísimas ganas de dormir, otros les quita a tus niños. Tienes una gulia, esa palabra por favor escríbala y si tengo a gulia que queda suave. Que es una falta de energía y motivación. Entonces, ¿qué pasa? El problema de la depresión es que puede estar causada por muchas cosas, ¿ok? Aquí hay una vez como llegas a esa enfermedad. Puede estar causada por un acontecimiento externo, un accidente, una catástrofe, un cambio de estilo de vida. Es una profesión extenante. Y si tú no tienes habilidades para ser emocionada, puedes acabar pareciendo el próximo. Un duelo mal superado. Los hombres, fíjate, después de perder una madre o un padre, no se deprimen de inmediato. Porque normalmente bloquean sus emociones, les iba más tarde. Porque si tú no lidias con una enfermedad emocional, si tienes una herida y la tapas, ¿qué pasa? Se gangrena, ¿no? Lo mismo pasa con las emociones. Es vital saber canalizar el hospital. Nunca, jamás, negarle. Causas familiares, genéticas. Hay gente, hay gente que tiene problemas hormonales. Y las hormonas impactan. De verdad, no somos tanto en eso lo que creemos de nuestras relaciones. Y luego físicas. Abotamiento. Adiciones. Adiciones. Natalia, no hay astrecciones. Y nunca hemos sido tan adictos. Y luego enfermedades. Un paciente que ha sufrido cáncer, aunque no va a superar el cáncer, muchos les da por tener, les da por tener. Padece de depresión. ¿Y saben por qué? Porque tiene que ver mucho con el amortamiento. ¿Ok? Entonces, no hay nada peor que decida una persona, échale ganas. Yo siempre utilizo este ejemplo. Que es, tú le dices a una persona que tiene gripa, hueles de platillo. No, no le dices, échale ganas, pero huele a ganas, ¿sí o no? Porque cuando tienes gripa, no hueles. Lo mismo pasa con la gripa, por la depresión. Basta que le digas a una persona que le eche ganas. Pero es que lo tienes tú. Es que la verdad es que de qué te quejas, si acabas de hacer el éxito más grande de tu vida. Pues se queja de que tiene depresión. Los asistentes aprovecharon la presentación para adquirir el libro y asimismo autografiarlo por la autora. ¿Qué nos lleva a los pasos de la locura? ¿Qué nos lleva a los pasos de la locura? Un duelo, un problema de mala alimentación, no dormir, el estrés, muchas cosas, hay muchos, muchos detonantes. En el libro lo hablo muy claramente, pero yo creo que es como un cúmulo de ingredientes que hace que se detone una enfermedad mental. Estimado público, esto fue todo por hoy. En la presentación del libro Dos Pozos de la Locura de Silvio Hermedo, no se pierdan la nota completa en nuestra página de Facebook.